Evangelio de hoy En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros, letrados y fariseos, hipócritas, que parecéis de los sepulcros encalados Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro traen llenos de huesos y pudredumbre O mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas Y ornamentáis los mausoleos de los justos diciendo Si hubiéramos vivido en tiempos de vuestros padres, no habría sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas Con esto, atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas Calmar también vosotros la medida de vuestros padres La pared es la palabra de Dios Y esta es la reflexión del Santo Padre Quien conduce una doble vida es un corrupto, un hipócrita Mateo La doble vida de un cristiano hace tanto mal, tanto mal Pero yo soy un benefactor de la iglesia Meto la mano en el bolsillo y doy a la iglesia Pero con la otra mano, roba Al Estado, a los pobres, roba Es un injusto Esta es la doble vida Y esto merece lo Esto merece lo dice Jesús No lo digo yo Que le pongan en el cuello una muela de molino y sea arrojado al mar No habla de perdón aquí Y esto, porque esta persona engaña Y donde está el engaño No está el Espíritu de Dios Esta es la diferencia entre pecador y corrupto Quien conduce una doble vida es corrupto Diferente es quien peca y quien quiera no pecar Pero es débil En valo del Señor y pide perdón A ese Señor lo quiere Lo acompaña y está con él Y nosotros debemos decir los pecadores Si, todos aquí Todos los somos corruptos El corrupto está fijo en el estado de suficiencia No sabe que cosa es la humildad Jesús, a estos corruptos Les decía La belleza de ser sepulcros blanqueados Que parece bellos Por fuera, por dentro están llenos de huesos muertos y de putrefacción Y un cristiano Que se vanagloria de ser cristiano Pero no hacen vida de cristiano Y esto es de estos corruptos Todos conocemos a alguien que está en esta situación Y cuánto mal hacen a la iglesia Cristianos corruptos Cesarcuitos corruptos Cuánto mal hacen a la iglesia Porque no viven en el espíritu del Evangelio Sino en el espíritu de la mundanidad En una pudredumbre barnizada Esta es la vida del corrupto Y Jesús no les decía sencillamente pecadores A esto les decía hipócritas Pidamos hoy la gracia del Espíritu Santo Que nos ahuyente de todo engaño Pidamos la gracia de reconocer a los pecadores Somos pecadores Pecadores sí Corruptos no En Malia Santa Marta 11 de noviembre de 2013 Y yo creo que todos ya saben Lo que quieren decir esto No sean corruptos Y creo que también esta va para No es por decir esto Pero esta también va para el anciano del presidente Bueno yo los veo para tu próximo video Y no se olviden de suscribirse Y de seguirme en las redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Y los veo para tu próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!